Quiero dejar en claro el contenido de esta entrevista, es exclusivo para la señorita Kay del Castillo y el señor Sean Penn. ¿Cómo pasó? ¿Cómo se fue en contacto con el Rodgers? Bueno, de la edad de 15 años en adelante, desde donde yo soy, que es el municipio de Bayrahuato, yo me crié en un rancho que se llama La Tuna. Por allá, hasta la fecha no hay fuentes de trabajo. Es que las drogas, esto es una humanidad, es que debe ser que es una etiqueta como esta, es que es de cierta forma que la voy a destruir la humanidad. ¿Qué es esto? Las drogas destruyen. Desgraciadamente, como les comento, donde yo me crié, pues no había otra manera, ni hay, de sobrevivir. Sí, pues no había otro camino como llevar a cabo nuestra economía para poder vivir. No, eso es falso, porque el día que yo no exista, no va a mermar lo que es nada, el tráfico de drogas. ¿Usted busca que no haga violencia? ¿Usted busca evitar la violencia? ¿O solamente deja la violencia en los últimos recursos? Sí. Pues yo lo que hago es defenderme nada más, pero que yo ande buscando problemas, nada más. ¿El gobierno está funcionando específicamente Washington? ¿Cree que el gobierno mexicano no lo quiere detener? ¿Cree que el gobierno mexicano no busca para detenerlo, sino para matarlo? ¿Usted qué piensa? No, este, yo pienso que si me encuentran, si me detienen, ¿cómo no? No, este, yo pienso.